¿Crees en el Hijo de Dios? Esa es quizás la pregunta más importante que nos harán a usted y a mí. Lamentablemente muchos en el mundo no entienden lo que significa creer en Jesús. Cuando la Biblia habla de esto, no significa creer en Él intelectualmente, como una figura histórica o incluso como un gran maestro religioso. Cuando la Biblia habla de creer en Él, significa una confianza implícita en Él como nuestro portador del pecado. Confiamos sólo en Él para nuestra salvación eterna. A este ciego se le abrieron los ojos al mundo físico. Por primera vez en su vida vio una luz asombrosa, hermosos colores, la inmensidad de los cielos y rostros humanos que acompañaban a las voces familiares. Sin embargo, necesitaba algo más que la vista física. Necesitaba otro milagro. Necesitaba ver su desesperada necesidad de la misericordia de Dios. Cuando esta revelación llega al ojo humano, vemos claramente por primera vez. Padre, ayúdame hoy a ver tu mano en todo. Bendiciones.